Shut up, hey shut up, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré El día soleado está, ha dejado de llover, ya no queda más motivos, ve y deja el sol pasar Nostalgia es la que queda al fin, aquí en mi habitación, y al final pude escapar Te prometo que yo nunca te olvidaré, listo estoy para poder pelear Una realidad que enciende mi corazón, y en la nube voy volando Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí Un recuerdo que por siempre voy a guardar Hasta siempre ¡Suscríbete al canal!